Villahermosa, Tabasco, 12 de octubre de 2012. ¿Qué pasa con el acuerdo compensatorio con la Comisión Federal de Electricidad? El Congreso del Estado convocó a los diputados federales, diputados locales electos, representantes de institutos políticos y otras personalidades, para que se reúnan el próximo día lunes 15 de octubre en el recinto legislativo para trabajar conjuntamente en lo relativo a la ratificación del acuerdo compensatorio con el gobierno federal y la Comisión Federal de Electricidad. Para comprender mejor cómo está la situación, entrevistamos al exdiputado federal del Partido Movimiento Ciudadano, Pedro Jiménez León. ¿Se va a poder trabajar algo para poder refrendar ese acuerdo? Mira, yo creo que a este gobierno, que está en funciones actualmente, le conviene iniciar de inmediato negociaciones con el gobierno federal, con Hacienda, y con la Comisión Federal de Electricidad, e invitar al gobernador electo Arturo Núñez para que esté presente o designe a uno o dos representantes en estas pláticas con un propósito. Lograr que el acuerdo compensatorio se extienda un año más, un año más para que en ese año le permita al gobernador electo, a su equipo de trabajo y al nuevo gobierno de la República que empieza el primero de diciembre, alcanzar dos cosas que son muy importantes en el tema. La primera, la solución definitiva del tema de la resistencia civil. Y segundo, la tarifa preferencial para Tabasco. No olvidemos que el acuerdo compensatorio surge del daño patrimonial que los tabasqueños sienten y sufren cuando se da la inundación del 2007, las recurrentes del 2008, la del 2009 y la del 2010, producto de este desfogue de las presas que además sirve para generar energía eléctrica. Entonces, el desfogue de las presas le permite a la Comisión Federal de Electricidad generar ingresos, tener utilidades. Y además, no desfogan las presas en los tiempos sin que pudieran hacerlo para poder comprarle la electricidad que generan las empresas españolas privadas. Pero toda esa utilidad de estos grupos empresariales y de la propia Comisión se finca sobre la desgracia de los tabasqueños, que son los que sufrimos, las avenidas de agua, el encharcamiento y todo lo que esto conlleva, que además se ha alejado de la inversión de Tabasco porque nadie quiere venir a invertir teniendo que su inversión se le vaya a dar, se inunde. Entonces, UNUC, si creemos pues que es importante que el actual gobierno, que termina hasta el 31 de diciembre, no deje que el acuerdo compensatorio muera el 28 de noviembre. Sino que logre extenderlo un año más para darle oportunidad, para darle tiempo, para darle margen de maniobra al gobernador electo Arturo Núñez y al gobierno federal que se integrará el 1 de diciembre para lograr resolver estos dos temas que hablamos. Resistencia civil de manera definitiva y tarifa compensatoria para Tabasco. Gracias por ver el video.